Hola youtubers, estas son algunas de las recomendaciones que hemos preparado especialmente para vosotros. Por ejemplo, para los que os guste leer y seáis más o menos jovencitos, que sepáis que el bestseller de Blue Jeans, Buenos Días, Princesa, ya tiene película en marcha. Se llama El Club de los Incomprendidos y en seestrena.com os hemos hecho una lista de reproducción para que podáis seguir al día la cuenta atrás hasta su estreno. Lo que hacemos en Italiana es, digamos, donde creamos a cada personaje, donde empezamos a probar cosas. Incluso no las definimos, no las tenemos tan claras, sino que las empezamos a probar y ahí llegamos. Con eso intentamos llegar a cómo se comporta cada uno de los personajes. Leo Harlen es uno de los monologuistas más populares del Club de la Comedia. Como sabemos que estáis totalmente de acuerdo con nosotros, nos hemos adelantado y os hemos hecho una lista de reproducción con sus mejores monólogos. Así está la juventud descentrada. Va un bar y hay libros. Va a la facultad y todo el mundo con la botella y el cigarrito. Venga, no me jodas. Estos moñas, ¿de dónde han salido estos moñas? Dicen, bueno, pero es que dicen unas cosas. Es que nosotros nos cuidamos. O sea, yo no me cuido. Yo me como una morcía de burgo bien fritita, con una botella de ribera, con una torta de aceite, no me cuido. Te cuidas tú. No hay que abusar del alcohol porque te lo puedes pasar muy bien. Pero no avisa. No es como el paquete de tabaco que lanza unas alarmas, una señal de fumar puede matar, no se lo des al feto, se te va a hacer el pecho serrín, caca directamente. ¿Qué ponen los cubatas? Nada. Y esta semana las chicas de Celebrity se han puesto la chupa de cuero para lanzarse a hacer entrevistas musicales. Austin Majone, Abraham Mateo, los chicos de R5 o David Bisbal. Tenéis para todas las edades en esta lista de reproducción. Oh, the girls are unbelievably gorgeous here. I love them so much. It's amazing for us. We'd never, three years ago, we would never think that we'd be in Spain. It's the first time you came to Spain? Very first time, yes. We played Barcelona last night and it was really, really awesome. Very, very excited to play Madrid. Y para terminar, vamos a hablar de cocina, porque la ex-concursante de Top Chef, Bárbara Morós, ya cuenta sus secretos culinarios en el canal de Cocinatis. Recordad que para ver sus vídeos, mejor con un delantal. Aquí tenemos nuestra margarita de chile, cepino y lima. Hoy os he traído al mercado porque os quiero enseñar esa clase de productos que lees en las recetas y luego no tienes ni idea de dónde las puedes encontrar o cómo son físicamente. Hoy estoy aquí en Union con Wilson, el jefe de cocina de Sala One Nine, el restaurante que gestiono en Nueva York. Estamos en el mercadillo de Union Square. Y estas han sido nuestras recomendaciones de la semana. Como sabemos que queréis más, daros al botón de suscribiros y nosotros os avisamos. ¡Hasta luego!